Hola Vamos a ver si hoy lo he hecho bien Porque los últimos directos La he liado bien liada Si hay alguien ahí que me diga hola por favor Que yo sepa que estoy en directo Bueno, el caso es que He decidido conectarme Iba a hacer un vlog Pero me hace muchísima ilusión Despedir el año con vosotras, el año pasado Ya lo hicimos así Y este pues me encantaría también hacerlo Voy a darle un poquito de tiempo Para que entre Ya veo que estamos 12 personas, bien Entonces hola, hola Carmen ¿Qué tal? Tengo esto súper lejos Y no sé si voy a poder leer el chat Está muy pequeño, he cambiado Hola chicas, ¿qué tal? Hola, qué alegría, qué alegría veros Están tantas por aquí Qué alegría Muchísimas gracias por conectaros Gracias por estar aquí No sabéis la ilusión que me hace Hola, hola, ¿qué tal? Ay madre mía, es que no veo No veo con este ¿Cómo se podrá poner el chat más grande? Bueno Saludos desde Valencia Bueno, vamos a ir dándole un poquito de chance A todas que vayan entrando Y os voy saludando mientras Sé que al principio del directo Es un poquito rollo Sobre todo para las que entráis Una vez que ha acabado Y lo veis de nuevas Pero simplemente tiráis un poquito para adelante Y os evitáis todos estos saludos Hola a todas ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Si veis que se me pasa algo importante Que digan en el chat Me lo comentáis Me lo ponéis ahí en mayúscula Que yo lo vea ¿Vale? Ay, mira Me parece No sé, no sé Una que ha subido para arriba Que dice Danos un máster En el tema de los probióticos Pues no creáis Uno de los propósitos Yo vengo aquí a entrar A hablar de los propósitos Del año nuevo Es algo que a mí me encanta hacer Lo he hecho desde siempre Para mí En una agendita En mi diario En escrito Para marcarme Como una especie de reto Es algo personal Conmigo mismo Que me gusta siempre cumplir Y el año pasado Lo hice aquí con vosotras Mira Me ahogo Porque estoy enfermita Bueno, ahora os lo cuento Que uno de los propósitos De este año Es no cambiar De un tema Y otro tema Cuando esté en directo Voy a aprender a hacer directos Eso me lo he propuesto Feliz año a todas Pues eso El año pasado Lo hice con vosotras Lo de los propósitos De año nuevo Y a mí Personalmente me sirvió un montón Primero Porque tengo más presente Que es lo que me he propuesto Y porque vosotras Me dais ideas A mí también Entonces Bueno Os voy a comentar Un poquito Hola a todas Mira Como empecé Empezamos mal Si empezáis a preguntarme Por Lucas Empezamos mal Porque como yo me pongo A hablar del perro Aquí no hay directo Ni hay nada Ni hay propósito Ni hay nada Madre mía Madre mía Ahí está Ahí está al lado Durmiendo No se separa de mí En todo el día Es que no se separa Y somos gente en casa Somos muchos en casa Y están todos deseando De estar con él Pero No sé No sé si es que me ha cogido Como figura materna O que yo soy la que le da de comer O Lucas Ven 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 que te quieren ver ¿Vienes? Ven Ven aquí Está durmiendo Es que es un cachorrito Tiene tres meses Ven de aquí Ven 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 Se está desperezando Ven 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 Mira 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 la cámara Si es que eres muy guapo Bueno pues Para quien no lo sepa Que quien no lo sepa Es raro Porque solamente hablo del perro Que he adoptado un perrito Es la primera vez que tengo un perro En toda mi vida Y Realmente yo no sabía Que esto se quería Así De verdad Os lo digo en serio No Yo soy madre Quiero decir Porque hay gente Ay Que te caes Yo Hay gente que Que dice Se humanizan No sé cuánto Porque Cuando tienes un hijo Y a la mascota pasa el segundo Claro No lo sé Es que no lo sé No sé si el momento de vida Que me ha pillado El momento vital En el que me ha pillado Me ha pillado así Pero Ay 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 La paz es que me trajo Mira Ay perdón Que me había cogido Ay Que me había cogido Una camiseta de lentejuela Que todavía no he estrenado Pero es un Un trasto Es un trasto ¿Qué pasa? ¿Qué? Es un trasto Tiene tres meses Todo el mundo me decía Verás tú Mira el pelo que se me ha quedado aquí Verás tú Las Las tractadas que te va a hacer Y yo los primeros días Que estaba aquí Como estaba nada más que durmiendo Y acostadito Porque Hombre El pobre También le costó trabajo A acostumbrarse Eran nueve hermanitos Que se los encontraron Debajo de un camión Deshidratados Al punto de la muerte Seiscientos gramos pesaban Y pesa ya Ayer lo pesé Ay cuánto era Pasaba ya los nueve kilos Los nueve kilos Los pasaba Y se los encontraron Prácticamente muertos a todos En unas condiciones deprobables Y Y claro Los primeros días Que vino Los primeros días Que estuvo aquí Que los separaron De sus hermanos Que más o menos Los adoptaron todos En los mismos días Pues estaba regular Estaba como Yo decía Y ahí por favor Está como depresivo Me daba muchísima pena Y Que va Poco a poco Se ha ido adaptando Y es O sea Lo muerde todo Lo coge todo Tengo que estar Todo el día detrás de él Hola Hola Sí Bueno Consuelo No lo sabía tampoco yo Sí es Lucas Es Lucas Es Lucas Y Es Lucas Es que me tiene De verdad Es que lo veo tan Tan indefenso Y tan Tan mono Es un cruce De Creen Que es un cruce De Labrador y Mastín Yo lo adopté Como un perro mediano Pensando que era Nos dijeron Cruce de Podenco Y Labrador Y Lucas Ven Que no te han visto Que hay Que hay otras Que no te han visto Ven Mira lo que tengo Ay Ya he cogido un papel Mira Es que está todo el día Cogiéndome todas las cosas Mira Lucas Pero espérate un momentito Mira la cámara Que te vean Esa cara de guapo Uy que guapo Parece gigante Y tiene tres meses Madre mía No quiero pensar Mirad las patas que tiene No quiero pensar Como se va a poner Me ha dicho El veterinario Que puede que hasta Llega a los 40 kilos Yo estoy asustadísima La verdad Asustadísima Asustadísima Hola a todas Así que nada Si tenéis consejos De perrito Si tenéis consejos De cachorrito Bienvenidos Bienvenidos Serán todos Ahora mismo estamos En la fase del pipí Aunque la verdad Es que es buenísimo Aguanta toda la noche entera Si se va a poner muy grande Lo estáis diciendo Si se va a poner muy grande No 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 era mi idea Mi idea era un perro medianito Más Y tirando a pequeñito Pero bueno Mirad Si hay algo que Que yo creo que tenemos en común Todas las que hemos adoptado Perritos Es que Cuando te llega El tuyo No te importa nada O sea No te importa Si es más bonito Si es más feo Si es Yo que sé Yo creo que te enamoras De la historia O te enamoras De la situación Desgraciada Un rollo Lo del Un rollo quita pelo Me lo he comprado ya Ahora mismo no suelta nada Ahora mismo no suelta Nada de nada Pero claro Es cachorrito Creo yo que es por eso Que llegará el día En que Que se desarrolle Mi adolescente Y ya Empiece a echar pelo Por todos los lados Y Tengamos que estar Todo el día Con la aspiradora Ya Si Va a ser grande Mónica Si 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 Tienes que enseñarle Esa Ay Que no veo A darle alimento Para adultos ¿Por qué? ¿En serio? Le estoy dando De cachorros No sabía yo Eso Es que Ha pasado Es que no he visto Tu nombre Perdona Una chica Que me está diciendo Que le dé alimento Para adultos Para que no sea Un gigantón Para que no se desarrolle Gigantón Ahora mismo Lo único que quiere jugar Nosotros estamos felices Nos ha cambiado la vida La verdad Porque Da trabajo No es todo de luz Y de color Y de Pero Nos ha cambiado Pero nos ha aportado Para bien Ahora mismo Nos da Tiene un papel En la boca Que alguien Se lo quite Por favor Así estoy Torcilla De verdad No podéis ni imaginar El de esto Y si hicieron La puerta Del vestido Se pone a llorar En la puerta Así que Que nada Bueno Es que habéis hecho muy mal Hablándome de Lucas Al principio del directo Yo me quiero concentrar En lo mío Mira ya estamos aquí Casi mil personas Un beso para todas Las que estáis entrando Gracias por estar aquí De verdad No sabéis lo que Os lo agradezco Y lo que A mí me gusta Y me emociona Poder despedir el año Con vosotras Y que Y que nos demos Un abracito Aunque sea virtual Juntas Después de todo un año Con muchas cositas por aquí Mucho contenido Y Y de lo que estábamos hablando hoy Y de lo que me apetecía hablar hoy Aunque hablamos de lo que queráis Es de eso De los propósitos de año nuevo Porque creo que es algo Que nos puede enriquecer A todas El año pasado Por ahí Ha dicho Una chica Hablanos de los probióticos Y lo he dejado A A medias Y Y sí Tengo que hablar Sobre eso Quiero hacer un Quiero hacer un podcast Quiero hacer directos Mis propósitos de año nuevo Están un poco Enfocados Muchos Muchos La mayoría Enfocados Al tema laboral En cuanto a Youtube En las últimas reuniones Que hemos estado En la plataforma En Google Cuando nos hacen reuniones Para hablarnos De las novedades Y tal Nos insisten mucho En que pretenden Que Youtube Sea una plataforma Multiformato Y que un usuario Que entre Encuentre Todo lo que busca Vídeos largos Vídeos cortos Podcasts Directos Y nos animan A los creadores A hacer Todos estos formatos Entonces yo este año Me he lanzado Con los vídeos cortos Y vídeos cortos Y vídeos largos Mis vídeos largos De los jueves Van a seguir Por supuesto Es el ADN del canal Y vídeos cortos Los directos Me encantaría Hacerlo más a menudo Lo que pasa Que al día siguiente Cuando los veo Me veo tan mal Me veo tan Estartalada Me veo pasando De un tema a otro Me veo que lo hago Tan mal Que se me quitan las ganas Pero claro Tengo que aprender A lo mejor Me viene bien Que la letra Del chat Sea pequeñita Para que no me distraiga mucho Aunque Os tengo que leer Mira Me encanta Porque esta Karina Me parece que ha sido Karina Que dice Feliz año a todas Y os estáis todas Felicitando el año Que bonito Que guay No, no lo hago Gracias por decirme Que lo hago genial Pero sé Cuáles son mis limitaciones Y los directos No son lo mío La verdad No son lo mío Hasta de momento Pero espero que lo sean A mí me encantaría Hacer por ejemplo Mi vídeo de los jueves Y otro día a la semana Un directo Pues Para hablar de Diferentes temas Y este año Me he propuesto Hacer podcast Voy a ver Si me hago Una agendita De los temas De los que quiero hablar Y consigo Encontrar a gente Que quiera participar Y hablemos de cosas Interesantes Una de las cosas Que tengo pensadas Es esta De la que estábamos Hablando de los probióticos De la dieta Que yo sigo Que podemos hablar De otras muchas Porque lo suyo Es traer al canal A gente especialista En En Este tema Nutricionistas Dietistas Endocrinos Bueno En fin Todo lo que Todas las personas Que quieran participar Serán bienvenidas Lo de los probióticos Es porque Es la dieta Que yo sigo La dieta Si Se puede Si es Es dieta Porque al fin y al cabo Es la alimentación Que es la manera De alimentación Que yo sigo Lo que pasa Que también tengo que decir Es que yo paso etapas Ahora mismo Por ejemplo Estoy pasando Una etapa Muy mala Muy floja En la que no estoy Pendiente De De la alimentación Como debería Cuando estoy Al mes Se me nota Me lo notáis vosotras Empezáis Que delgada Que bien estás Que bien se te queda Al cuerpo Es que es O sea En cuanto te empiezas A cuidar Un poquito Es automático A mí no me funcionaba Nada Absolutamente nada Porque lo he explicado Muchísimas veces Yo siempre he sido Una chica Una niña Y una chica Sobre todo Desde la adolescencia Muy muy delgada Yo no he tenido Nunca problemas Con engordar Y al no tener Nunca problemas Con engordar Nunca he tenido Ese don del sacrificio Que tiene muchísima gente Desde muy joven Yo he comido Lo que me ha dado La gana Y Nunca Nunca me ha afectado Nunca se ha visto En el físico Ni engordado Ni adelgazado Siempre estaba igual Hasta que un día Dejó de ser así Y entonces Al no tener Esa Esa condición De sacrificarme A la hora de comer Ninguna dieta Ningún médico Ni nadie Daba con Con lo mío Entonces yo iba Así Empezaba todo Con muchísimas ganas Que supongo Que es lo que nos pasará A todas Y cuando llevaba Tres meses Cuatro meses Y que había adelgazado Ya no era capaz De seguir Y decía Ay pues sí Bueno ya estoy bien Ahora Ahora me como esto Me tomo lo otro Y nunca me funcionaba Siempre estaba sufriendo Siempre me sentía culpable Siempre tenía Una relación Con la comida Mala Hasta que llegó a mi vida Esto El tema de los probióticos Entonces Simplemente lo que yo hago Es quitarme Azúcar Harinas refinadas Y ultraprocesados Esas tres cosas Fuera de la vida E intentar tener En cada comida Probióticos Y prebióticos Esa pauta Y al final Comes de todo Yo hago la comida Hago guisos Como en cualquier familia Nuestra comida Mediterránea Mi lentega Mi cocido Mis patatas guisadas Hoy he hecho este Fado de terreno Con patatas O sea El día Que yo veo Que no tengo Ningún probiótico En la comida Siempre intenta Meterte un yogur Un yogur Ya tienes Pues pastillitas Yo me tomo pastillitas Sí Gracias Cristina Me encanta Que hayas adoptado Yo Ni me lo había pensado A ver Cuando dijimos Mi marido Y yo Venga Vamos Vamos a Tirar para delante Con el perro Porque Los niños Es que llevan Toda la vida Queriendo un perro Toda la vida Toda la vida Que no Ya estoy con la vida Que tengo Me voy a Madrid Pero ya son mayores El pequeño Cumplió Hace Una semana 15 años O sea Es que son los tres mayores El mayor tiene 18 O sea Ellos ya son responsables Del perrito Aunque al final Está todo el día conmigo Ya os lo digo Y Me dice una por ahí ¿Cómo consiguen conciliar La vida familiar? Eso Eso va para cuatro podcasts Eso se lo digo Me ha costado Pero lo tenemos Todo muy bien organizado Y bien Pero que Que podemos Puede ser otro tema Que pueda apuntar Para el podcast Y entonces Cuando tiramos para delante Con lo del perrito Empezamos a decir Ay pues A mí me gusta este A mí me gusta el otro Pero vamos Eso nos duró Cinco segundos Cinco segundos Mi amiga Rosa Siempre la nombró En los directos Pero es que En este caso Fue partícipe De 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 esto Que se lo planteé Porque ella es Muy animalista Y Y Y Y Colabora Con muchas asociaciones Bueno no sé si a ella le gustará Que diga esto Pero Porque No lo sé Si eso Lo considera ella Pero bueno Que ella Colabora mucho Con Con Asociaciones De Granada Y no sé si de otro sitio De De animales Abandonados Y se lo comenté Y me dijo O sea No se te ocurrirá Comprar O sea Así Directamente Digo Bueno no Habíamos pensado En que Los perritos Que nos gustaban Pero Sí Rosa Sorroche Pero no No se No No se Nos había planteado Está claro Que Y además Que me alegro Todavía más Ahora Porque una vez Que te metes En este mundo Y ves La cantidad De perritos Que hay Porque es que Todos los días Salía alguno Todos los días Por eso os decía antes Que cuando llega el tuyo Te enamoras Y estuvimos así Un tiempo Y un día Se lo comenté A la segunda amiga Que se lo comenté Fue a mi amiga María Que es otra También muy Muy animalista Y Y ya En En primer momento Espérate Espérate Y entonces Llamó a su hija A mí Que Perrito Y me buscó Vamos Uno Uno que Dos días antes Los estaban dando En adopción Porque ya habían dejado De darle El baby Y tal Y estaban ya Adoptándolos Y ya está Y así es como ha sido Y ahora Estábamos hablando De los propósitos Que no me quiero perder Que estoy siendo Hoy súper formal Estábamos hablando De los propósitos De De año nuevo Estaba hablando De los de los podcast Han pasado por ahí Algunos mensajes Que me han dicho Sí a los podcast Sí Oye Estamos 1100 personas Gracias Y hola A todas las que estáis entrando Pero Si las que estáis aquí Le dais al like Oye Pues me ayudáis un poquito Que eso no cuesta nada Al dedito para arriba Ya que Hombre Es que no me cuadra Estamos 1100 Y hay 300 likes De eso no puede ser Sí porque Sabéis que pasa Que cuando le dais Youtube entiende Que está gustando Y entonces Se lo enseña A más gente Y todas las que nos hayan enterado Que estamos en directo Pues se enteran Sí Gracias a vosotras ¿Por qué le dais? Mi propósito es Ser uno ¿A qué te refieres? Decidme propósitos vuestros ¿Sabéis? Otro propósito Que me marqué El año pasado Fue el deporte Que es el típico ¿No? Los típicos Que hacemos A principio En enero La dieta La alimentación El deporte Dejar de fumar Para quien fume ¿No? Y tal Gracias a las que estáis Dando a like Que he saludado Mira Teníamos 300 Y de pronto Ya hay 500 Sois fantásticas Y Uno de los propósitos Que me marqué Fue el deporte El año pasado Y estoy Hecha una Pero mi entrenadora Lara Está súper contenta Conmigo Todos los días Me dice A ver si te vas a volver Ahora mi conéxica Porque está enferma O sea Ayer por ejemplo No entrené O sea Ayer sí Antes de ayer No podía Le dije Lara No puedo No puedo Porque sabéis que he pillado En Nochebuena Además He pillado El virus Este que dicen Que es ahora Gripe más Virus respiratorio Y lo hemos pasado fatal Lo hemos tenido en casa Todos El churri Bueno el churri Ha estado fatal Bueno ya sabéis Que los hombres Están siempre Se ponen siempre muy mal Peor siempre que todos Peor que ninguno Mi hijo pequeño Y he dejado a mi madre También Allí en En Nochebuena La he dejado contagiada Y Y me he venido con un disgusto Que no os podéis ni imaginar Porque Ha estado bastante Regularcilla Y Mira Si veis Me ahogo Y todavía me ahogo Porque tengo Es que no puedo respirar Pero que estoy muy muy a tope Con el Con el entrenamiento A ver No tengo muchos méritos No tengo muchos méritos En el sentido de que no salgo de casa Entreno en casa Con una entrenadora personal Porque yo ya he visto Que Que no puedo Espera que me está contestando La chica que ha preguntado Ser uno En cualquier cosa Que yo Haré Engaño nuevo No te entiendo Amiga No te entiendo Mi propósito es Trabajar menos Y dedicarme un poco más De tiempo Para Para mí Ojo Ese es uno de los míos también Lo que pasa que Claro En todos los trabajos No se puede decir Trabajar menos Pero Pero yo creo que está El kit de la cuestión En el mío Lo digo por si os sirve a vosotras En la organización Yo cuando Cuando veo que No doy abasto El 90% de las veces Es porque no me he organizado bien Porque he perdido el tiempo En algo que no debía Por 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 el tema de la organización Así que este año Me voy a proponer Este Llevar la agenda Muy Muy a tope Tener varias agendas Si hace falta Una para Una cosa Otra para otra Y organizarme Y Hacer Retomar Algo que yo hacía antes Y lo he dejado de hacer Que era Los domingos Los domingos para mí Pero para otra puede ser el lunes El día que sea Pero los domingos Por la tarde Me programaba Toda la semana Tal día esto Tal día Lo importante ¿No? Del trabajo Y entonces yo ya sabía Que O sea No me salía de ahí Y eso lo dejé de hacer Y es una lástima Porque Porque ayuda mucho A estar organizada Otra cosa Bueno Lo del deporte Que supongo que todas Adelgazar Trabajar Menos Los mismos de todas ¿No? Adelgazar Yo voy a empezar ahora Nenel otra vez Con Con mi Con mi alimentación Bien Y el primer podcast Que voy a hacer Va a ser sobre eso Me voy a traer a alguien Se lo voy a decir a Marta De Simplemente Diosas Que gracias a ella Fue donde yo me metí En el mundo De 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 los probióticos A ver si quiere Venirse con nosotras Y estar un ratito con nosotras Que Que verás tú Como Como os va a encantar Además ella habla Así como Es la antítesis A mí Ella es muy pausada Muy lentita Todo Y además lo explica Todo súper bien Y tal Y Bueno yo es que no sé Cómo podré poner pantalla A tres y tal Porque como Tengo que empezar Pero podría mostrar También a otra persona Que Que diera un contrapunto O diera Otra Otra idea La natación Me están diciendo por ahí Ah Y el baile El baile es una manera Estupenda de hacer deporte Si vosotros veis Que no Que os pasa igual que a mí Porque a mí eso es lo que me pasaba Que en el gimnasio Que no Que empezáis a ir Y que a los dos días Ya no vais Que lo intentáis Y que eso no está para vosotros Probad el baile Tengo muchísimas amigas Pero muchísimas Que se han metido en baile En bailes latinos Y están encantadas No dejan el baile Mi amiga Aussie es una de ellas Y Y está encantada Dice que hay un ambiente buenísimo Que se lo pasan fenomenal Aparte de todo lo que aprendes El ejercicio Mi propósito es viajar mucho Dice Marta Por ahí Pues El mío es todo lo contrario Ay mira Le he cogido No voy a decir odio Odio no Es la palabra Pero A los viajes Como Prácticamente siempre Por trabajo Estoy Yendo de un sitio Para otro Y la maleta Ya se me hace pesadísima Porque Mis maletas Ya no son Las que eran antes Las de Cápsulas Que yo hacía Que me encantaba Además Me hacía retos Conmigo misma A ver cuántas Pocas cosas Puedo llevar Cuántas menos cosas Llevaba Más veía yo Que me había conseguido El reto Y combinaba Mucho la La ropa Así que Que ahora Como casi siempre Que viajo Es porque tengo que ir A algún evento Alguna presentación Alguna cosa de estas Pues tengo que llevar Siempre Dos o tres looks Ven Lucas Mira ya viene aquí Con un juguetito Ven ven Mira que hay mucha gente Que ha entrado a hora nueva Para acá No te vayas Que hay mucha gente Que ha entrado a hora nueva Y te quiere ver Ven mira Ay mi niño Que es muy guapo Bueno No puedo decirlo de mi niño Pero mira mira Para la cámara No seas tímido Mira 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 que cosa más preciosa Bueno pues el otro día En el vídeo de Youtube No me quiero cambiar Mucho de tema Pero Es que ahora que he dicho Mi niño Pues Quería comentarlo En el vídeo de Youtube Oye tiene las patas mojadas ¿De dónde vendrá? Ay madre mía Si es que eres Que Entró Lucas O lo que sea Y lo cogí Y dije yo Ay mi niño Ven Ven con su madre No sé qué No sé cuánto Así no Dándole un cariñito Y oyeron comentarios Criticando Afeando Eso Que Que me sorprendieron Un montón De verdad Porque O sea Ya se da por hecho Que no soy su madre Claro que se da por hecho Que no soy su madre Ni yo tampoco Ni para mí es un hijo O sea Donde se ponen mis hijos No se pone el perro Pero Que tontería Bueno pues Hubo un montón de comentarios Eh ¿Dónde se ha visto Una madre de un perro? Eh Un montón Y decía Pero Nos estamos volviendo locos De verdad Os prometo que no No lo digo a malas Como a Como criticando Porque Me da igual Que cada una Diga su opinión Pero Está claro Que no soy su madre No sé No Es algo obvio Es algo obvio No creo que nadie Se crea la madre De un perro Pero ahora mismo Es un bebé En casa Es un cachorrito Es un bebé Y Y te nace Y te nace Eh Total Así como Ay mi chiquitillo Mi besito Yo digo Mi bebé Claro Pero está claro Que no es un bebé Eh Está Tal cual Patricia Una expresión de cariño Que te sale así Que no es que Tú sí Mira Marica Dice yo Si soy madre De mi pimpi Es que tu pimpi Tu pimpi Es tu pimpi Es pimpi Más famoso que tú Gracias Gracias a todas Las que estáis entrando Y me estáis diciendo Que os encantan Mis vídeos Si tenéis alguna sugerencia Para el año que viene En cuanto a vídeos Se refieren No me hayáis Estad de decir El fondo del armario Porque eso ya lo sé Eso ya lo sé Eso ya lo sé Eso lo vamos a hacer bien Y Y lo vamos a hacer juntas Otro propósito Que hice el año pasado Fue el de No sé si os acordáis Me hago Perdón Me hago Me dice ahí Una amiga Una prima Dice Él no es tu hijo Pero tú sí eres su madre Porque depende Y dependerá toda su vida De tus cuidados Claro Yo supongo Yo supongo que para él En su mente Sí que seré Una figura No sé si De madre No sé No sé Lo que tiene en su cabeza Pero está claro Que de referencia Sí Una figura de referencia Sí Porque ya os digo La zapatilla No Es que no te quiero regañar Delante de la gente Para que no me digan Mala Pero es que me está cogiendo La zapatilla Sí ¿No? Claro Yo es que nunca he tenido Yo nunca he tenido perro Es la primera vez Que tengo en toda mi vida Y la verdad Es que Sí que Ahora comprendo Me hago al hablar Ahora comprendo Muchas actitudes Que hace Que tiene mucha gente Con los perros La verdad Que se les puede ir Hasta la olla Realmente Ay gracias Mira Es que viene mi hijo A traerme un vaso de agua Porque Pasa No, no Que no sales Que no sales Ven Ven que no sales Yo te digo Tres Gracias Que no quieres salir Mira Es que me están viendo ahogarme Y me han traído un vasito de agua A mis niños Bueno Que se me ha cerrado Al parola pues Se les quiere muchísimo A los animales Claro que sí Quien lo tiene Lo sabe Quien lo tiene Lo sabe Y yo Yo no Se llama Lucas El perro ¿No? Decís El origen de mi nombre Es una expresión No sé de qué país eres En México es como Lero Lero Es una expresión infantil Muy antigua Que pertenece a una Canción Muy antigua Tradicional En España Es que no sabría decirte El significado Es como Chinchar Una expresión infantil Que es como Picar Chinchar En México En México es Lero El jersey Es de H&M Que me lo estáis preguntando De H&M Pero de otra temporada Y el pantalón que llevo El dorado de Pull&Bear El metálico de Pull&Bear Este sí es de este año Me lo estoy poniendo Un montón El año pasado Me compré el plateado También en Pull&Bear Me lo he puesto bastante Pero el dorado Es que me lo he puesto Una barbaridad Y me lo estoy poniendo Un montón Además me lo pongo De diario Con jerseys Me encanta Me encanta como queda Estaba hablando Del propósito del año nuevo Uno que no he cumplido Que os conté el año pasado Que me lo propuse El año pasado Que era el de los cuidados Corporales El de ser más constante Con los cuidados corporales Ay, es que me estás preguntando Por los zapatillos Que tengo puestas Y tengo puestas Las zapatillas de casa Que me las acaba de quitar El perro por cierto Las zapatillas Las ux Me da un poco de vergüenza La verdad Pero es que Tengo las zapatillas puestas Ahora mismo en casa Ya sabéis que Bueno, no sé si habéis visto Uno de los vídeos últimos Hablo precisamente Sobre esto Sobre las pantuflas Que estaba huérfana Huérfana De una de ellas Porque estas ya están Para cambiarlas Y me Mira, dice Maika Que rápido ha pasado Este año Y me quería comprar unas Y yo me compraría Exactamente las mismas Las UGG Esas que os acabo de enseñar Pero es que no las encuentro No sé si ya no las venden Ya Las tengo desde hace dos años Y ya Ya no están Así que me voy a comprar otras Probablemente De esta marca Aunque también Me habéis recomendado Mucho las crocs De pelito Pero Probablemente De esta marca Me las compro Porque son caras Pero Es que estoy todo el día Con ellas Y me parecen comodísimas Me gustan también Mucho las Birkenstock Pero me parecen Un poquito más duras Para verano me encantan Y para invierno Estas Y lo del cuidado corporal Que os estaba comentando Es que os dije Que iba a hacer Que iba a hacer Intentar Hacerme Más rutinas En el cuerpo Para De hidratación Y de Bueno Cuidado de la piel y tal Hola Laura Acabas de llegar Hola Desde Nicaragua Si, si te leo Si te leo Pero es que El nombre Talile Normine Mi No te lo puedo leer Te has ido para arriba Si, si te leo Si te leo Os leo Os leo un poquito Os leo un poco Hay crocs nuevas Para estar en casa Pues las voy a mirar Las voy a mirar Porque yo Si, claro Es que con el nombre Que tienes Amiga Cuando vienes a México Me encantaría Es que me encantaría Es uno de mis viajes Ese viaje Por ejemplo Os estaba hablando También de los viajes Es uno de mis viajes He soñado jamás Que es que hay Tantas Tantas chinchas Lovers en México Que me encantaría Hacer un encuentro allí Me encantaría Si, yo creo que son personas Que solamente saben criticar Porque Es que Es por todo ¿Sabes? Es que Da igual Es que yo estoy hablando De esto De un palo selfie Y de pronto es Pues no sé qué No sé cuánto De otra cosa Que no tiene nada que ver Pero aprovechan cada momento Mi garganta está regular Como puedes comprobar Que me está preguntando Una prima Que como a mi garganta Todavía no me han llamado Para operarme No sé si es que Están esperando Que pasen las navidades Pero si no Yo ahora en enero Voy a ir al hospital Y voy a preguntar Qué es lo que está pasando Porque Yo me tengo que operar Ya todo me ataca ahí Me quedo afónica Cada día Y cada vez me noto La voz como más grave Y peor Mucho peor Sí Porque esta comunidad Es preciosa No sé Muchas veces Conto estos mensajes Y vosotros a lo mejor No sabéis de lo que estoy hablando Pero estoy contestando al chat Si alguien no lo está viendo Habilidad el chat Que está súper Súper guay leerlo Súper guay leerlo A todas Bueno El cuidado corporal Lo he llevado muy bien Hasta que ha empezado El frío El frío Súper frío Y yo soy incapaz Soy incapaz Me cuesta la misma vida Me hago así Me voy echando cremita Por partes La anticelulítica Porque la verdad Es que me he mejorado Un montón Me la intento poner Y me intento pasar La maquinita continuamente Bueno continuamente Al menos un día de semana Porque es que en verano Me lo hacía día Así día no Pero me la intento pasar Para cuidarme Y ya está La organización El tema de lo que A mí me Porque decís ¿Cómo me llevas? ¿Cómo concilias? La organización Es fundamental ¿No os habéis puesto malas Con el virus? Por favor Con lo malita que he estado yo Y que sigo estando Ay no me acuerdo Del nombre de la máquina Aurora Aurora eres ¿No hija? Que no lo sé No sé si es de Solac Me parece que era La de Solac No lo sé Es que la tengo en el baño Hay vídeos que lo explico Pero si os interesa Lo hablamos La presoterapia va genial Pero tienes que ir Al centro Hacértela Si es que yo Todo lo que sea Ir Me cuesta la misma vida ¿Os acordáis que empecé El tratamiento En la cara del alma Que os lo comenté? Dice No te lo sé Es su mami Lucas lo sabe Bueno No sé Yo creo que sí Que él cree que lo soy Ya lleva 10 días Haciendo ¿Qué? La presoterapia Yo es que Todo lo que sea Ir al centro Me cuesta muchísimo Empecé a hacerme Un tratamiento De láser El alma Que me encantó Me iba súper bien Me dijo la doctora Te haces cuatro sesiones En verano Porque el bueno O sea El láser Gordo El que te hace efecto Es el fotona Pero en verano No se puede hacer Y como yo empecé Me parece que fue En primavera Junio No me acuerdo 10 días ¿Qué llevas mala? Claro No es que Como otro me ha dicho La presoterapia 10 días Pero con esto Con el virus este Que está anunciando La tele por todos los sitios Pues hija Yo llevo una semana Y estoy Mira ya casi que No puedo hablar Ya se me duele Me duele la garganta Pero es que Quería entrar Para saludaros Pues eso Que me empecé a hacer El alma cue Me he ido sesiones Y ya no he vuelto a ir Y estaba contenta Estaba contenta Lo que pasa que Ahora ya que he empezado El invierno Pues voy a ver Si soy capaz De hacerme el fotona Mira Va a ser uno de los propósitos Que me voy a hacer El láser En la cara Porque Me estoy dando cuenta Que los poros Se me están Notando Cada vez más Los tengo como Más evidentes Yo la tenía La piel más Qué tontería Acabo de decir La juventud La juventud Se tiene todo perfecto Y después ya Claro Se va Se va Se va perdiendo todo Pero es por el tema De la flacidez Que es mi talón De Aquiles Ahí es donde yo Quiero meterle Qué alegría verte Pues a mí más me da Que tú estés aquí Sí pero el COVID No lo tenemos Nos hemos hecho la prueba Y no lo tenemos No lo tenemos Fue lo primero Que me hice Sobre todo Antes de ir a mi casa Con mi madre Y con mi hermano Sabéis Lo he dicho también En muchas ocasiones Yo tengo un hermano Con síndrome de Down Que las defensas Ya de por sí Las tienen más bajitas Ellos Y cuando tuvimos Cuando tuvimos Cuando pasó la época COVID Post-COVID Y tal Y tal Tuvimos muchísimo cuidado Con él Muchísimo cuidado Con él Para no Para que no lo pillara Y antes de irnos Ahora en Navidad Pues también nos hemos hecho Todas las pruebas Para Para no meternos en casa Con el COVID Pero aún así Fijaos He ido Y he dejado a mi madre mala Y esta mañana He hablado con Otro hermano Y dice pues Estamos empezando A caer los demás Así que Nada Uno detrás de otro Pues a Madrid No sé Cuando voy Pero supongo Que en enero Al final ya Estaba en una dinámica Que por eso Os estaba comentando El tema de los viajes Estoy odiando El tema de la maneta Y de los viajes De una manera Sobrehumana Pero por eso mismo Por la maneta Que tengo que hacer De zapato Complemento Pendiente No puedo reutilizar Entonces Llevo unos maletones Y muy poco operativos Tengo ganas De hacer un viaje En el que yo diga Voy a hacer una maneta De esas chulas Que me gusta a mi De llevarme Dos pantalones Y vestirme Una semana Que a mi me encanta Los videos De armario Cápsula A mi me encantan A vosotras os gustan Los que Con poquitas prendas Hacemos muchas combinaciones Esos me encantan Si Mira Me está diciendo Genoveva A Madrid Vienes para el millón De seguidores Para el millón De seguidores Tengo que O sea Si llego Si llego Porque no me quiero Mentalizar de que llegue Y no llegar Oye Por cierto Amigas Si hay alguien aquí Que le gusta Lo que hago Y todavía no está suscrita Que se suscriba Y me ayude Un poquito A llegar al millón Que eso no es gratis Simplemente le tienes que dar A la palabra Suscribir Y ya está Que ya estamos en los 800 y pico Y no nos queda mucho Hombre Yo no creo que el año que viene Llegue Llegue Yo tengo calculado para Junio Mayo Junio 2025 Tengo calculado Pero ojalá Pues el año que viene Ojalá Sería Me haría muchísima ilusión La verdad Ya Mira María Me está diciendo María Aprovecho ahora también Para decirlo Que lástima No me he podido comprar En tu tienda Nada Porque está todo agotado Y es que Es verdad Tenéis razón Es muy difícil Acertar Entonces Nunca sabes Qué es lo que va a funcionar Y lo que no Y me equivoco Muchas veces Yo soy la que compro Y entonces a lo mejor digo Uy Esto a lo mejor es muy caro Voy a comprar muy poco Y lo que es muy caro Y compro muy poco A lo mejor tiene Después de una lista de espera De 50 personas Y si llego a comprar mucho Pues a lo mejor después No se vende tanto Yo que sé Es que es muy difícil A mí lo que me gustaría Uno de mis objetivos De mis retos Es fabricar toda mi ropa Y diseñarla Siempre lo he comentado Y poder hacer tallas Para todas Poder hacer tallas grandes Poder O por lo menos Si llegan a ser tallas muy grandes Algo más amplio Pero es que es un rollo No No tengo tienda física Solo es online Solo tengo online De momento no puedo De momento no No creo que ponga Física Porque Para eso tengo que estar yo Más Más implicada Dice Hay un refrán que dice El ojo del amo Engorda al caballo No puedo poner una tienda Física Sin Que Para empezar este yo O a lo mejor Si Funcionaría Pero Mi mente No me deja Mi mente controladora No me dejaría Bueno chicas Hoy me he propuesto Entrar media hora Y llevo 40 minutos Y digo Voy a entrar media horita Para saludar Y tal Y llevo 40 minutos Pero es que Con vosotras Se me pasa el tiempo Súper rápido Súper rápido Otra cosa que me preguntáis Es porque no hago ya Vídeos de De mesas de No Si Algunas tallas Si hay De XL en mi tienda Si que hay algunas Pero no todas Hay mucha talla única En la moda low cost Es mucho de talla única Porque es la manera De abaratar costes No fabrico yo Cuando compro a fabricantes Y la Que no me vaya Yo me quedo aquí Mientras Quería comentarlo Del tema Del tema de las Un gran abrazo Desde Portugal Este país vasco Pues Otro abrazo Grande para ti De la San Sebastián Quiero ir este año Dice Vanesa Siempre Me puse Chándal Pero ahora Estoy usando Hasta vaqueros Yo no sé A qué te refieres Con ese mensaje Pero yo nunca usé Chándal Y ahora Estoy usándolo Hasta la saciedad Me encanta Me encanta Esta semana en particular Además me he hecho Tengo una quemadura aquí Que me he quemado Con la plancha Y tengo una quemadura Bien gordita Y llevo toda la semana Con el Con el chándal Porque no me puedo Poner otra cosa Mira Pues Ay no sé Quien lo ha dicho Dice Pero cuando no Con la colaboración Con mi amiga María la preti Pues mira Podemos hacer otro podcast De moda inclusiva Con ella Que además María Es que No sabéis Cómo habla Bueno si lo sabéis Porque la veis En los vídeos Pero es que en persona Es que es una tía Coherente Que se expresa genial Bueno a mí me encanta Yo la quiero Un montón Cariñosa Buena persona Es que Tengo unas amigas De verdad En las redes Tengo unas amigas De redes Que son Yo es que nada más Que me encuentro Gente buena De verdad No me he encontrado O sea Si sé que hay gente Si me he encontrado Con gente Que dices tú Es que chale de comer Aparte Pero no me he relacionado Con las personas Que yo me he relacionado Con todas las que he llegado A tener Más relación Es que Tengo De verdad Una suerte Gente estupenda Tengo unas amigas Teredes Pero por aquí Por YouTube Y también por Instagram En Instagram Y TikTok También Bueno En TikTok Más jovencitos Mucho más jovencitos Que soy su tía Ya no soy su prima Ya no soy la prima chilla Soy la tita chincha El otro día Estuve en la Bueno el otro día Siempre digo el otro día Pero bueno Este mes En la fiesta de Navidad De la agencia Y claro En mi agencia Mi agencia Yo creo que Que son El 90% Son TikTokers La media son 23 años 24 años Y Y me dice la tita La tita chincha Aquí está la tita chincha Y a mí me encanta A mí me encanta Estar con ellos Con la gente joven Me nutro Me nutro De 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 las cosas que dicen De Tienen Son muy graciosos A mí me encanta Estar con la gente Jovencita Me encanta Y me encanta Sentirme Que puedo tener Conversaciones con ellos También Y Entonces eso me gusta Los zapatos Mary Jane Que se usarán En el 2024 Los mismos Se siguen usando De hecho Cada vez Se usan más Los Una correita Dos correitas Tres correitas Se siguen usando Muchísimo en 2024 Se van a llevar Los Mary Jane Los de las Diferentes correitas Es que Estos Este tipo Este tipo de aquí Se va a llevar Un montón Mirad Tengo un Vídeo corto Bueno un vídeo corto Y un vídeo largo En el que Estos son de Zara Pero vamos que los hay En muchos sitios Que tengo un vídeo corto En el que hablo De las tendencias De calzado Para 2024 Bueno para 2024 No Invierno 2023 2024 Porque para el verano Habrá otras Y siempre me pasa Al principio De los vídeos De tendencias 800 millones De comentarios Bueno ese En particular Podéis leerlo vosotras Porque está aquí en YouTube Y sobre todo En el vídeo short En el Me gustan Pasa casi siempre Con todas las tendencias Y cuando va pasando El tiempo Ahora que ya estamos Súper adentradas En el invierno Y podéis comprobar Que tenía razón Que todo lo que yo dije Que se iba a llevar Es que las tiene Todo el mundo Ahora que Ahora nadie dice Pues mira La prima chicha Tenía razón Que las votas Estas con Polaina Cuando las saqué Yo en el vídeo De tendencias Pero que cosa Más horrible A ver No son mi estilo Tampoco eh Pero como Que eso no puede ser Eso quien lo va a llevar Pues al final Lo lleva todo el mundo Es verdad Que hay tendencias Que están más enfocadas Al público Más joven Y otras tendencias Que están enfocadas Al público Más mayor Pero al final Siempre le digo Que no es la prenda No es el artículo Es como lo lleves puesto Esto Que se supone Que es súper clásico Se lo puede poner Una niña Más jovencita Con un outfit Muy moderno Y mucho más transgresor Y le queda chulísimo también Es que depende De como De como te pongan la ropa Muchas gracias Oye Feliz Navidad Y feliz año a todas Espero que Entréis el año Muy bien Sí Bueno Vanessa Estoy repitiendo Segundo Este año Estoy repitiendo Segundo Espero ya Terminar Para primavera Terminar El curso Y aparte estoy haciendo El curso de L'Oréal También que os dije Que también hemos parado Ahora y lo retomamos En En dinero De cosmética De skin care De pelo Y estoy encantadísima De verdad Estoy encantadísima Con lo que estoy aprendiendo En el grado De asesoría de imagen También estoy aprendiendo Pero Me he peleado a mí mucho Con la tutora Y con los profes No por nada Sino porque Hay muchas cosas obsoletas La moda y la vida Y los cánones de belleza Van cambiando más rápido Que lo hace el temario Entonces Claro Ahí entramos en No en choque ni nada Pero Pero me revelo Me revelo Este año Voy por el Verde Lima Me encanta a mí El verde Lima Me encanta Yo con el cuidado Cuidado corporal Y facial Es un tema pendiente Bueno pues yo El cuidado facial Lo tengo como O sea Me he vuelto Una Tiquismiquis No pierdo mis rutinas Qué pena No saber todo lo que sé Ahora Cuando era más jovencita Porque Estaría Veinte mil veces mejor El tema del sol Lo llevo muy a rajatabla También La vida me ha hecho ¿No? Con lo que me pasó Me ha hecho Darme un Un parón Y también decir Oye Una llamada de atención Que para quien no lo sepa Tuve un Una manchita Mala Y Y me la tuvieron que quitar Y la protección solar Para mí es El 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 ABC Pero Si fuera Es que no 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 te entiendo Si eso fuera tremendo No te entiendo Bueno que yo con el cuidado facial Estoy muy a tope Y estoy muy metida El cuidado corporal Es más Lo que me cuesta un poquito más Pero Me lo vuelvo a apuntar Como propósito Para este año Y el año que viene Ya veremos Si tengo una piel De melocotón Que te mueres O no Porque De verdad El tema de la piel Es Una pena Que no lo cuidemos más Porque Es muy agradecida Es muy agradecida En cuanto eres constante En cuanto Le metes ayuda En cuanto Te haces tratamientos Rápidamente Te 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 responde Si conocéis algún tratamiento Guay Para la piel Aquí tenéis el chat Para decirlo Y compartirlo con las demás Bueno en Valencia También tengo un montón de amigas De Creadoras de contenido Muy guay Si es que sabéis Que al final Todo el trabajo Está en Madrid Todo el trabajo Está en Madrid Da igual que sea Una ciudad Grande Que pequeña Que todo el trabajo Está en Madrid Tendencia moda 2024 Por supuesto Las tendencias de moda 2024 Serán temas Del canal Por supuestísimo No Yo no eliminé La mancha Con un tratamiento Me la quitaron Operándome Me rasparon Hasta huesecitos Porque Es que era Era cancerígena Entonces me tuvieron De hecho Aquí está la marquita Aunque estoy maquillada Pero he tenido mucho tiempo El huequito De haberme raspado El 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 hueso Y me lo quitaron todo 20 para Madrid Como dice la canción Pues me encanta Madrid Me encanta Madrid Hola Hola Toni Que acaba de llegar Pues hola Todas las que acabáis De llegar Hola Que tal Que bien Que bien Doris Que es la primera vez Que estar La máscara Yo la tengo Yo la tengo La máscara de luz roja Yo la tengo Y la estuve usando Tú la tienes ¿La usas? ¿Tú la usas? Espérate A ver que la vea La máscara de luz roja Y el masajeador de ojos Bueno pues yo tengo La máscara de luz roja Que me la mandaron De De Skin Beauty Y me pareció Una chulada Una chulada Eh Lo que pasa que eso Al Al ser Un tratamiento A largo Plazo O sea Que tienes que estar Un tiempo usándolo Para verte el resultado Pues como que Yo que soy una Verdadera floja Pues la dejé de usar Pero ahora voy a empezar Otra vez a usarla Porque me encanta Además Tengo un montón de gente Conocida Que la usa Y está encantada Es una luz Que activa Te calienta Bueno se supone Que te activa La producción de colágeno Es una máscara La habréis visto En algunos vídeos De Youtube De mucha gente Lo que estoy usando Un montón Pero un montonazo Eso sí que lo uso Y Esto Que veis en las mejillas Este brillito Que se ve como Más gordito Es gracias a eso Esto yo No lo tenía Al tripolar El tripolar Me encanta Me encanta Que es una maquinita Es que Son aparatos muy caros Son aparatos caros No los saco mucho Por eso mismo Porque son aparatos caros Pero si tenéis Si tenéis la oportunidad Si tenéis Yo que sé Un regalo Para poder pedir Así Un capricho Que os queráis dar Pues a lo mejor En vez de un bolso De marca Si es que lo vais a comprar Pues un aparatito De radiofrecuencia Para la cara A mí me encanta El tripolar Y aparte Hay un montón de vídeos Donde podréis ver Reseñas Sobre Yo además Creo que tengo Creo que tengo Si está Laura por aquí Lo puede decir Código de descuento En Skin Beauty Para el tripolar Y para la máscara También En cualquier caso En cualquiera de mis vídeos En este no Porque no me ha dado Tiempo todavía A ponerlo Pero en cualquiera De mis vídeos Anteriores Veis en la cajita De información Que pone Código de descuento Activo Una Empresa Que se llama Skin Beauty Creo que pone No Skin Beauty no Si Skin Beauty Creo que es Creo que es Y el código de descuento Y se puede encontrar ahí Todos los aparatos La tripolar Existe en formato Para el hogar Si Yo la tengo Yo la tengo Yo la he enseñado alguna vez Que es por no levantarme A cogerla Y dejar esto vacío Pero yo la tengo Además hice un día Una historia Con ella Es así chiquitita Y funciona A mí me Me tiene encantada Vamos Me encanta Verla Verla Lo de hablarme de usted Me fascina Pero es que es verdad Que en Latinoamérica Hay muchísimos Países en los que se habla De usted Ay me encanta María Es genial Lo sigo a las tres Pues a mí me encantas tú También Un saludo Para mí Porfis Que es la primera vez Que entro Pues nada Pues un seguro Para ti Tania Espera no equivocarme Queremos ver a Lucas Mira Gladys Lucas Se lo ha llevado para abajo Para encerrarlo Porque estaba aquí Cogiéndome la zapatilla Bueno para encerrarlo Quiero decir Que para Para quitármelo de en medio Y tal Pero Si te vas Para el principio del vídeo Lo he sacado Unas cuantas de veces Y os lo voy a seguir sacando En todos mis vídeos Porque No porque yo lo busque Ni porque yo quiera Es porque siempre está conmigo Y ahora mismo Como ves cachorrito Y es tan trasto Feliz año Feliz año a todas Bueno pues yo me voy encantada Porque Sé que os ha gustado La idea de los podcast Ahora eso Pero tengo que hacer bien No quiero hacerlo Mal Al menos una vez al mes Lo vamos a hacer Y vamos a traer temas Interesantes Que nos interesen Con gente Que Que nos pueda aportar Cosas bonitas Y cosas Interesantes Hola Desde Uruguay Hola ¿Qué tal? Gracias por estar aquí Si es que Eso le está pasando Al mío María Que se le Que le duele muchísimo La encía Y está Todo el día Mordiéndolo todo Le he comprado Mordedores y tal Pero Prefiere morderme a mí Y a mi ropa Argentina Un beso muy grande A todas las argentinas Los códigos de Shane También los tengo Lo que pasa Que este año Me los han cambiado Ya no es Chincha 15 Me parece que hay que poner El es De España adelante En la cajita de información Esta Vamos yo el otro día Compré De hecho He comprado varias cosas En Shane Que las tengo aquí Ya esperando Para haceros un vídeo De cosas de Shane Que merecen la pena Lo que pasa que Como Compro muchas cosas Que no merecen la pena Tengo que hacer Varias compras Hasta que encuentro Cosas que si merecen la pena Aunque ya me habéis dicho Muchas veces Que saque Que saque También las cosas Que no merecen la pena De Shane Pero para qué Quiero decir Eso no nos aporta nada ¿No? Nada más que criticar A la página Pero no nos aporta nada Prefiero Prefiero Enseñaros cosas Que sí que os pueden Servir Y que pueden estar Bien de calidad Y de precio Por ahí decía Maica Si un podcast Para escuchar Cuando haces cosas Es que Para eso Es para lo que son Para escuchar Cuando O estás cocinando O estás haciendo deporte O estás haciendo Yo Cuando me estoy arreglando Casi siempre Escucho Podcasts A ver qué dice María del Mar Te escribo Desde Murcia Pues hola Ahí ya se ha ido Para arriba Un besito Saludos desde México Yo los escucho mucho Los podcasts Es algo que me Que me distrae Y que me entretiene Es que yo casi Ya de verdad Casi no veo la tele No la veo casi nada Lo que veo son Netflix Cosas así Y Youtube Me gusta mucho Me gusta mucho Youtube A mí Me gusta ver vídeos Que me entretengan Y sobre todo Los vídeos de entrevistas Me gustan mucho Ahí Mira dice Consuelo no Consuelo creo que es Dice Le das un aire A Julia Roberts Ya no O sea Ya no Ya no tanto Pero no os podéis Ni imaginar Lo que a mí me han dicho Eso Toda la vida De jovencita Además yo he estado Una época Una época Bastante grande De mi vida Con pelirroja Con el pelo pelirrojo Y era Todos los días Todos los días Me lo decían Todos los días De hecho Hay un De esto en TikTok Que te convierte La cara Dice A qué famoso te pareces Y te convierte la cara En el famoso Que te pareces Pero no porque Te lo ponga Tú pones la foto Que tú quieres Y puse la de Julia Roberts Y digo Oye pues Verdad La transformación Es verdad Pero ya no Ya no tanto No de jovencita Si ya no Ya cada una Se ha derivado Otro abrazo Para ti Un abrazo Muy grande Para todas Angélica Hola Hola a todas Las que estáis entrando Estamos 1500 personas Aquí como Como la que Como la que no tiene ¿Sabes? Como la que no está 1500 o 1500 En un directo Eso Eso a mí me llena De Como decía Me llena de orgullo Y satisfacción Bueno chicas Es que me estoy notando Que me estoy ahogando Yo nunca me voy Sabéis que siempre Estoy aquí dos horas Pero Es que me estoy ahogando Aquí Me estoy ahogando No Guapa Un beso muy grande Para todas Ponga alguna foto Tuya de jovencita Tenías que ser Aún más bonita Pues lo pondré Ostras Yo es que cambio No podéis ni imaginar O sea Si vosotros veis Yo es que soy una persona Que cambia mucho Por De verdad Una barbaridad Cada muy poco tiempo Simplemente tenéis que ver El principio de mi canal Ahora Sí que es verdad Que con las carillas Se cambia mucho ¿Vale? Pero que O sea De aquí para arriba Aunque sea ¿Vale? Que no me miréis la boca Y soy Otra Que me veo diferente Es que me veo diferente Pero es que Veo Vídeos míos O fotos mías De Diez años Y me veo también diferente A cuando empecé en Youtube Y de veinte años Ya ni os cuento Yo es que cambio He cambiado una barbaridad Por eso cuando me decís Es que he cambiado mucho Pero es que Lo vais a ver Como vamos a seguir juntas Lo vais a ver Dentro de cinco años Que todavía voy a cambiar más Voy a ser otra Otra diferente A la de hoy No sé por qué me cambia A mí tanto la cara Muchos cariños También para ti Gracias Soy toda súper mona De verdad Es que me alegro muchísimo De haber hecho el directo En vez de haber hecho el blog Que es otra cosa Por cierto Los blogs Que también me quería Por poner claro Pero si hago un podcast al mes Y un blog al mes Pues no me va a quedar Sitio para los vídeos Pero es verdad Que los blogs Sí que me gustaría Meterlos de vez en cuando Porque es la manera Que yo tengo de contaros Qué es lo que hago Cómo lo hago Cómo me he visto Realmente Para cada día Sin que un vídeo Sea en la vida diaria Cómo me organizo A la hora de vestir Cómo voy montando los looks Y me parece que es algo guay Desde el concierto ¿Qué concierto? ¿El concierto qué? Es un pueblo Una ciudad Desde Cádiz Un beso grande Tocalla Desde Portugal También hay un montón de gente Ahí es que no veo el anime Me parece que ha pasado por arriba Pero desde Portugal Hay muchísima gente Que nos ve Muchísima gente Que es de nuestra comunidad Ya Tienes razón Adriana Dice que avise Cuando haga un directo Para esto Es que hoy No lo iba a hacer Lo que pasa Que ya Viendo que era El último día del año Digo Vamos a entrar Vamos a En hombres G Estás No me digas que está en hombres G Me voy a quedar con todas las ganas De verlo Es mi grupo Mi grupo favorito De la adolescencia Y creo que este año Es ya Cierra No es la última Pues me encantaría Muchísimo Muchísimo Haberlos visto Qué pena No haberlos visto Creo que me voy a quedar ya sin verlos Qué pena Me habría encantado Verlos en directo Habría disfrutado una barbaridad Viendo a hombres G Me gustaba mucho A hombres G Me gustaba mucho El último de la fila Me encantaba Pero al último de la fila Sí que lo he visto En conciertos tal cual Y también a Mándolo García Ya después Me Los he visto también Y me gusta muchísimo Me gustaba Genial Genial Estoy un poquito apagadita ¿Verdad? Hoy hoy no estoy Tan Alegre como siempre Ni Y además Me veo yo No me veo ni bien Ni bien Pero es que Los focos tampoco Ni me están haciendo bien La semana que viene No hay No hay vídeo La semana que viene Que es la de antes de Reyes No hay vídeo No sé en qué cae La otra Pero la de los Reyes No Nunca hay vídeo Siempre Y me preguntáis Que por qué Por ejemplo En Navidad Si he hecho este año vídeo Pero en Semana Santa Y tal Algunas veces me lo preguntáis Y Siempre os lo digo Cuando los vídeos caen En fiesta O en épocas de fiesta Aunque no sea el día de fiesta Tal cual Es que no lo veis la gente Y sé que muchas de vosotras Me decís Pero lo Lo pones Y ya lo vemos mañana Pero ya Pero a YouTube no le sirve Eso no le sirve a YouTube A YouTube le sirve Las primeras 24 horas Depende de las primeras 24 horas O las primeras horas del vídeo Entonces Marcará La vida de ese vídeo Y las recomendaciones De ese vídeo Y YouTube Es un mundo muy complicado Muy muy complicado Muy complicado Es Con diferencia De todas las plataformas Y yo las trabajo todas Fijaos que yo estoy hasta en Facebook Que quién tiene perfil de Facebook Hoy en día Nadie O sea Muy poca gente ya Pues yo estoy en todas Y las trabajo todas Y todas Todas las trabajo En todas tengo En Un número de seguidores Importante Y en todas las trabajo No hay nada Como YouTube YouTube es De hecho Es la única que paga Por algo ¿Sabes? YouTube es complicada Es complicado Entender el algoritmo Es complicado Entender La La Cómo funciona Ya Marisol Pero si le das Hacia atrás Lo puedes ver Desde el principio 1400 chinchas Lo ven aquí Que nos vamos a saludar Y nos mandamos Un beso grande Para todas Y nos felicitamos El año Pues lo que os estaba diciendo Que YouTube Es muy complicado Y que La gente Que no trabaja en YouTube Y trabaja en otras plataformas No sabe realmente Lo que es Hacer un vídeo Largo de 20 minutos No saben Yo si yo me dedicara Solo a A Instagram A TikTok A hacer vídeos cortitos Si yo me dedicara Solo a eso Madre mía Que felicidad Que felicidad De verdad Es que Cero agobios Cero agobios Se trabaja Me echas tu hora Como puede trabajar Cualquier otra persona En su trabajo En Oralicoriente Pero lo de YouTube No Hacer una película Como quien dice Un vídeo Un corto Como una que tiene Una producción Que tiene un guión Que tiene Por lo menos los míos Mis vídeos Después tiene también Una post Un post Trabajo No se como Llamarlo Pero Ya sabéis que yo Respondo los comentarios E intento responderlos Por lo menos Las primeras horas del vídeo Estoy ahí Pum 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 Respondiendo a todas Eso Es así Feliz 2024 Que nos deparará El 2024 Que nos deparará Que será de nosotras Que pasará A mi siempre me Me encanta Los comienzos de año También me gusta mucho Septiembre Lo veo también Como un comienzo De curso Y los comienzos De año Me encantan Para Para Como decir Venga Vamos a hacer Ahora Una oportunidad De hacerlo otra vez bien Y podemos hacerlo Gracias a vosotras Si es que La gracia no me la tenéis Que dar vosotras a mi Yo a vosotras Si vosotras no me veis No sirve de nada Nada de lo que yo hago Yo estoy aquí Solo gracias a vosotras A que vosotras me veis El día que no me veáis Pues A ver Que hago yo Me tendré que reinventar Bueno Ya me voy a intentar Buscar yo la vida Para que Os guste Lo que hago Por lo menos Que vayamos evolucionando Juntas Feliz año El blog de Ma Supongo que serás Una compañera ¿No? Ay que me hago ya No puedo más Ay muchas gracias Tania Me está ofreciendo su casa Para cuando vaya a México Que mona Por favor En mi tienda Se puede comprar online Si eres de España Lo tienes súper fácil Desde la página Y si no te apañas Comprando online Podrías hacerlo por WhatsApp Te van a atender Mis niñas Que son estupendas No os pongáis malitas ¿Sí? Mira Me dice Ay No veo tu nombre María Ay no lo veo Dice que le acabo de quitar El dolor de cabeza Que traía desde el trabajo Dice Loli Yo te compré un servicio Estupendo Ay muchísimas gracias Oye De verdad Gracias a todas Las que habéis confiado En mis productores En mi En mi negocio En mis prendas De verdad No sabéis Lo que yo os lo puedo agradecer Nos ha ido fenomenal Este año De hecho Ahora Para principios de año Uno de nuestros objetivos Es cambiar de De local Vamos a coger un local Un poquito más grande Lo quiero adaptar también Para hacerme ya las fotos Con la ropa de la tienda Directamente Allí en el local Y Y La verdad es que Estaba muy contenta Tengo un equipo muy lindo Tengo un equipo de De gente Súper estupenda Y Que me sigue muchísimo el rollo Y que me entiende muy bien Es que tengo mucha suerte Lo he dicho antes Con las chicas Con las compañeras creadoras De contenido Tengo muchísima suerte Con la gente Que me encuentro En el camino Tengo suerte Con la comunidad Hablo con Hablo con compañeras Y me dicen Las cosas que le dicen En los comentarios La gente Y tal Yo para Para cuatro que tenga O para una cosa Que me pase O sea Es que Sois todas tan lindas De verdad Me considero una suertuda Es que yo muchas veces No sé cómo Puedo agradecer Lo que yo recibo No sé No sé cómo Cómo lo puedo hacer Siempre digo Intento siempre ser consciente Es decir De vez en cuando Pararme y decir ¿Te has dado cuenta Chincha De De lo que tienes? ¿Te has dado cuenta? Mientras me emociono Porque yo un directo Sin emocionarme No sería yo ¿No? Ahora no me digáis Nada No me digáis Nada de llorar Que me quiero aguantar Te ves en vivo Por fin Te veo en vivo Ah Por fin te veo en vivo Por fin te veo en directo Claro Sí Porque muchas veces No me pillan Es que hoy Yo creo que Que estamos un poquito Más tarde Me preguntaba ¿Qué ha pasado hoy? No ha pasado nada Simplemente que yo Por ejemplo Las dos últimas semanas De la Navidad La de Reyes Y la de Nochevieja No hago vídeo Pero porque no se ven No porque Yo no esté Porque yo estoy disponible De hecho Acabo de hoy He hecho publicaciones En todas las plataformas Y no se ven Y es una lástima Los vídeos de YouTube Tienen mucho trabajo Son muy largos Y para que no se vean Entonces Tengo un montón de material Grabado De todas las Fiestas de Navidad Que he estado haciendo A las que he estado yendo Los últimos eventos de Madrid En formato blog Y digo He pensado Bueno pues Vamos a editar un blog Y lo subimos Pero he pensado Oye Y si para despedir el año Me conecto con las Chinchalovers Nos mandamos un abracito Nos mandamos un besito Y nos deseamos feliz año Que a mí eso Me recarga de energía Y me gustaba mucho La idea de De los propósitos Del año Aunque no me habéis dado Muchas ideas nuevas Llevo Me han preguntado por ahí Llevo cinco años en esto En agosto El 30 de agosto Hicimos cinco años Con el canal de YouTube abierto Con Chincha Rabiña Abierto Al año siguiente Bueno Instagram Un poquito después Y al año siguiente Abrí la tienda O sea que la tienda Lleva cuatro Y Chincha Rabiña Son cuatro Y Chincha Rabiña Cinco María dice María CB dice Es muy difícil Tener la comunidad Que tienes Inma Pero creo que La suerte Que tienes En el trabajo Es el trabajo Y la constancia Sí Sí Es verdad Es verdad Que soy constante Es verdad Que trabajo Me lo trabajo mucho Pero tampoco más No creo que más Que cualquier otra compañera Creo que Todo el mundo Que Que Ya alcanza Un cierto nivel En YouTube Trabaja muchísimo De hecho Estuvimos Estuve en el Tuve la suerte De estar invitada A una cena Que hicieron de Navidad Aparte del 18 aniversario De YouTube Una cena que Mira Espérate Perdonadme Lo voy a contar Pero es que me están dando Un propósito ahí Que a mí no me sirve Pero a lo mejor A vosotras sí Que es el de Dice Mi propósito Es ponerme más activa Yo me tengo Que 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 me tengo Para quien no lo esté Es un buen propósito Bueno pues Me invitaron Bueno Me invitaron Al 18 aniversario De YouTube Que eso es otra A mí A mucha A mucha gente A muchos Fue una fiesta Fue una fiesta Enorme Gigante Lo más Enorme No os podéis imaginar Lo grande que fue Y Y cuando terminó Dieron una charlita Y dieron tal Gente interesantísima Conocí DJ Tatuadores Maquilladores O sea Fue Chulísima La fiesta Y estamos allí Todas las televisiones Todos los canales De prensa Que tiene YouTube O sea Un fiesto Y pusieron Un vídeo Después de Bueno esto me voy a marcar Un poco Pero es que me emociona mucho ¿Vale? Cuando terminó Vieron una charlita Y pusieron un vídeo Conmemorativo Para celebrar Los 18 años De YouTube Y aquí la venda Salió en el vídeo Salió Salió también María María la Peretti O sea Tres segundos ¿Vale? Tres segundos Pero esos tres segundos Cuando yo me vi O sea Además yo estaba con ella Las dos grabando Y la dos llorando Llorando Te lo prometo Nos miramos Llorando Mira Me emociono de pensarlo Porque Es que no sé No podéis imaginar Lo que es No podéis imaginar Lo que es O sea Es que yo me parece Que salió 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 Ibai Salió No sé quién Salió Jordi White Y después de Jordi White Salgo yo y digo Perdona Ubícate Chincha Ubícate Y fue como Soy yo Además un vídeo Súper antiguo Casi ni me reconocía Porque estaba Súper mega rubia Y tal Hice así Soy yo Y a los Nada A los cuatro O cinco segundos O más Salió María Y las dos O sea No puede ser No puede ser Que nos pase esto No puede ser Qué emocionante Fue súper emocionante Estoy esperando A ver si me pasa en el vídeo Y puedo compartirlo Porque yo lo grabé Ella me parece Que lo grabó en horizontal Y yo en vertical O al contrario No sé Y hombre No lo he puesto Porque digo A lo mejor vais a decir Mira Mira que Que tonta ¿No? Pero es que Es una pasada Súper O sea Es increíble Que ya ha salido En ese vídeo Sí Es muy emocionante De verdad Lo digo en serio Mira Dice Soraya ¿Cómo haces Para encontrar Productos de buena calidad En Shane? Eso es Eso es Porque estará viendo El vídeo Hablando de lo que Estábamos hablando antes Y no sabe que ahora mismo Estoy llorando Pero te lo voy a decir Prueba y error Recibo muchas cosas Que no tienen buena calidad Pero cada vez menos Cada vez Consigo Ser mucho más precisa Distinguiendo los materiales Viendo las fotos De otros compradores Acierto cada vez más Y os voy a hacer Vídeo De eso Tengo Tengo muchas cositas Aquí ya guays Pero tengo que Para hacer un vídeo Tengo que pedir algunas más Bueno Lo mereces No sé Yo creo que hay mucha gente Que se lo merece Tengo muchísimas compañeras Que se lo trabajan muchísimo Y como os dije No os he terminado de contar Eso fue la fiesta Del 18 aniversario Después hicieron Otra Que yo no fui De De short también Pero después He tenido la suerte De Que me invitaran A una cena Muy pequeñita Que hicieron También las chicas Las partners Managers de YouTube En un restaurante Y eligieron a 20 Creadoras de contenido Todas mujeres De un programa Que se llama She's YouTube Porque Desde Google Se han dado cuenta Que En ningún país En el top 10 El top 10 A lo mejor Me estoy inventando Lo del 10 Creo que incluso es más Creo que puede ser El top 20 Pero bueno Vamos a dejarlo En el top 10 De ningún país Hay una Youtuber mujer Entonces para promover Un poco La figura femenina Dentro de la plataforma Pues se han creado Como un movimiento Que se llama She's YouTube Llevas más de 1300 likes Ay Bueno Casi 1400 1397 Muchísimas gracias Oye Si hay alguien Que no ha puesto Su dedito para arriba Porfa que me lo ponga Que me ayuda un poquito Y Eva Esto Porque el nombre De Chincharrabiña Lo he explicado Un poquito antes Si tiras para atrás Lo verás Bueno El caso es que Esto La gente Que se encarga De ese movimiento Me invitó A una cena Y estábamos 20 No llegábamos a 20 Estábamos 18 Así Faltaron algunas María Fue una de las que faltó Estuvo Leti también Y de verdad O sea Ese día fue cuando Yo me di cuenta Perdona Donde yo estaba metida La gente que había allí De talentosa Cómo hablaban Cómo se expresaban Cómo Qué canales Qué interesantes Toda gente Mujeres O sea Vivía una noche Vivía una noche Súper especial Con gente Increíble Además Ninguna Coincidía con La materia de otra O sea De moda solamente estaba yo No había nadie más De moda La única era yo Pues De cada De cada Sector Había una Conocí a Amanda Membu Mervu Me parece que se llama Mervu Amanda Mervu Que tiene un canal De De amor De amor En resumido Pero de relaciones Sentimentales Y que es La caña Simpatiquísima Quimbara Bueno no sé si es Quimbara o Quibara Porque yo siempre Le digo Al contrario Si es Quibara Le digo Quimbara Es Quibara Un canal De Que visita Sitios abandonados Casas abandonadas Una chica Que no te puedes ni imaginar Estaba la Hiperactina Que tiene un canal Súper interesante De muchísimas cosas De medicina De Quantum Fracture Que Es un equipo Pero estaba Amanda Que es la mujer Del equipo Yo que sé Es que había tanta gente Experimentos caseros Leti Que ya me parece Que lo he dicho Yo que sé Es que había Tanta gente interesante Con unos canales Tan grandes Y yo miraba Para todos En la audiencia Como he llegado Ya a esto Como he llegado Ya a estar rodeada De estas mujeres De Pues genial La verdad Que fue una pasada Youtube Yo os he dicho Es una plataforma Muy complicada Pero Después es muy satisfactoria Es muy 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 Cuando Haces Youtube Te sientes Youtuber A mi tu me preguntas Que eres Te digo Youtuber Vídeos de Youtube Ese es como mi ADN Y por eso estoy aquí Con vosotras en directo No he hecho nunca directo En ninguna otra plataforma Me gustaría hacer también Alguno en Instagram No sé como Como funcionaría No sé como se haría Pero bueno Alguna vez habrá que intentarlo Y chicas Yo creo que ya ¿No? Os he encontrado Tripolar Exacto Tripolar Gol Es el mío Mi tripolar Hay Hay varios niveles De tripolar ¿Vale? Y de diferentes precios El mío Tiene Corrientes Electromagnéticas Y lo de la radiofrecuencia Tiene las dos funciones Por supuestísimo Dice Patricia ¿No? ¿Eres partidaria De comprar En tiendas De segunda mano Y de reciclar Por supuestísimo Yo sabéis que yo No saco más ropa O sea Yo era una fanática De los mercadillos Y he dejado de ir Pero porque Como después No puedo mandaros a vosotras Ni etiquetar La pelo Ahora que he dicho Los mercadillos He estado también La pelo allí Que es una chica estupenda La reina de los mercadillos Y simpaticísima Simpaticísima En la cena esta Que os digo Que ¿Qué es lo que he estado diciendo? Ah Lo de reciclar De hecho Hay un tema Que quería incluso Hablar con vosotras O hacer un short Para hablar con vosotras Porque este año Está muy de moda Muchísimo Los abrigos de pelo Los abrigos de piel De toda la vida De pelo Yo A ver Hasta ahora El de piel sintética Pero Se están llevando mucho Los de piel Piel Está claro Que muchos de vosotros No No estaréis de acuerdo Con esto Y no compraréis Nunca un abrigo de piel Pero Lo que se lleva Realmente es Comprarlos De segunda mano No uno nuevo Y hay muchísimas tiendas De Que reciclan Esos abrigos Y los arreglan Un poquito Por dentro Los que están Rotos Los que están Un poquito Con Compraciendo Con alguna tara O algo Pues porque Hayan cerrado La tienda O mucha gente Que los vende Pues que Le ha fallecido Su madre Ha fallecido Su tía Y tiene ese abrigo De piel Que ella No se va a poner Y los quiere vender Y ahora está habiendo Un boom de ir a esas tiendas, de hecho en Madrid hay un par de ellas en las que se encuentran cosas preciosísimas evidentemente caras y quería preguntaros vosotras en este sentido, yo todos los que tengo son tengo todos de piel sintética y tengo uno de pelo heredado y entonces el de pelo heredado lo tengo ahí, no me lo he puesto nunca nunca me lo he puesto pero por un poco por conciencia y después pienso, pero si ya que está ahí ya que está si tengo ese dilema y vosotras que pensáis, me gustaría que eso también lo hablásemos, lo dijisteis en el chat igual lo que dice una o lo que dice otra no os hablo ya de comprar, que de comprar ya os digo que no me lo compraría aunque en el fondo al final tenemos bolsos de piel zapatos de piel lo que pasa es que es verdad que lo que hacen con lo del pelo no sé, es peor, no sé vosotros que pensáis con lo de reciclar ese tipo de prendas el resto ya lo sé pero ese tipo de prendas así un poquito más especiales y que a lo mejor crean un poco más de debate en conciencia no a los abrigos de pelo pero no a los abrigos de pelo reciclados no a comprarlos no me no me gustan prefiero sintéticos sí, pero no te gustan es que entonces no me estoy explicando bien es que eso lo que está diciendo Maika también es otro debate que se abrió en un chat en el que yo estuve hace poco también que dice Maika que con lo sintético se contamina muchísimo muchísimo a ver prefiero bueno, es que no sé si mejor contaminar que matar a un animal de la manera para quitarle la piel ya, ya dice piensa que es la piel de Lucas ya, pero no me refiero a a comprarlo de nuevas a matar me refiero a uno que ya existe por ejemplo lo que sea de tu madre como el que yo tengo ya, no, no está claro dice una prima si es heredado por supuesto que sí yo soy totalmente partidaria de decir claro y si tienes uno de pelo natural pues yo lo usaría claro yo es que lo tengo lo tengo de hecho está roto por dentro y y nunca ni lo he arreglado porque ya os digo que no lo he estrenado bueno, no he estrenado que no me lo he puesto nunca y es heredado pero yo lo tengo heredado pero hay mucha gente otra dice no, no más vídeos a la semana yo pensaba hacer un vídeo a la semana y un directo pero claro tengo que aprender a hacer directos más fluida y con el ordenador que yo pueda también poner las imágenes y hacerlo bien es que soy muy torpe para estas cosas aunque yo hoy no sé qué decís chicas me he visto un poquito mejor tú lo tienes heredado también, ¿no María José? y te da cosa ponértelo pues como a mí a mí me gustan tengo uno dice otra chica ¿has sufrido ese animalito? claro que has sufrido claro digo yo vamos, no lo sé pero supongo que sí que no o sea, que los matan para eso ay, yo no sería capaz de colocarme lo dejo como reliquia vale con esto de las pieles hay un poco de hipocresía cuéntame Amparo pues por lo que yo acabo de decir ¿no? porque lo de las pieles no nos la ponemos con el pelo pero sí nos ponemos bolsos de piel ¿no? a eso te refieres un poco eso es esa es esa es también mi dilema no te vayas a creer sí, lo de las plumas es súper cruel pero es que yo de las plumas naturales ni me lo pienso o sea las plumas además hay unas plumas sintéticas que son ya ay, yo sí me encantan las cosas de piel pero los abrigos de pelo esos son los que te digo por favor y el entrecote que te comes dice William sí pero bueno eso es como alimentación ¿no? tengo que ir a por un pañuelo chicas estoy ya estoy ya en el punto que me toca la medicina pero es que me encanta el debate me encanta el debate que estáis me encanta lo que estáis diciendo y con los zapatos también somos tan exquisitos yo tengo una cazadora de cuero y me la pongo sin remordimiento yo no tengo ninguno dice otra me voy a quedar sin batería ya sí que me voy a despedir sí ya sí que me voy a despedir si quieres más en directo ay pues gracias gracias hoy estaba mejor decirme la verdad sed críticas conmigo ¿eh? y decirme la verdad somos de doble moral creo yo porque a las vaquitas igual nos la comemos y usamos su piel hola me llamo Ana Belén ay Ana Belén tiene una depresión terrible porque su madre porque mi madre me aplasta oye no me digas eso Ana Belén pues nada hija para arriba la autoestima nunca quédate por aquí que verás tú cómo te vas a encontrar mejor yo siempre digo que al final lo que no hagamos nosotras por nosotras mismas tú acabas de perder tu perrito ahora es cuando lo entiendo tú tienes tres abrigos y no te los pones tampoco sí venga sí porque me tengo que despedir porque me quedo sin batería amigas venga arriba Ana Belén mira la gente dándole ánimos a Ana Belén sois estupendas bueno chicas un beso muy grande espero que tengáis una entrada de año maravillosa que mira con la nariz toda gorda esa nariz que el 2024 nos traiga solo cosas bonitas y a mí yo voy a terminar el año con mi cosa bonita yo voy a terminar el año con mi cosa preciosa venga Lucas no te vayas no te vayas que a mí no le gusta estar aquí yo voy a terminar el año con mi cosa bonita que viene de dormir tiene los ojos dormidos mira los ojos de dormir el gordito y yo he terminado con un regalito que espero que se quede también conmigo muchísimo tiempo y que me y que lo veáis todas y que sea también parte de 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 nosotras de chinchas rabiñas y lo veamos crecer al gigantón este que ahora mismo parece que es grande pero tiene solo tres meses y lo vamos a ver crecer juntas un beso muy grande para todas es que me pongo a si lo quitas es que os pongo a leer vuestros mensajes y no puedo no puedo irme me encantáis me encantáis un beso muy grande muy grande para todas que os vaya fenomenal de verdad estamos nos vemos ya después de reyes un beso os quiero un montón gracias por estar ahí y por apoyarme siempre en todo lo que hago de verdad estáis haciendo que que cumpla mi sueño y que y que me pasen cosas muy bonitas yo no puedo ni hablar yo no puedo